La carretera que comunica a los municipios de Tenares y Garpar Hernández en las provincias Hermanas Mirabal y Espallad, tiene un gran problema debido a su deterioro por lo que está creando inconveniente a los sectores productivos de la zona. Estamos esperando a ver que un día van a hacer algo por nosotros, no han hecho nada. Esta vía comunica el Cibao Central con la costa norte, pero productores agropecuarios, comerciantes, líderes comunitarios, legisladores y representantes de la sociedad civil narran que su mal estado ha cambiado el ritmo de vida de los habitantes de la zona y que a su vez eleva los niveles de pobreza. Y apelamos una vez más al gobierno central para que ordene la reparación de esta importante vía de comunicación que sirve al turismo, que sirve a la producción, que sirve a la educación. Las ciudades realmente se han olvidado de la zona alta, una zona que da bastante producción. Desde el municipio de Tenares, en el nordeste del país, para Hoy Noticias, Onelio Domínguez.